Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos. Como ha dicho Neta al principio, visita djpriotoyneta.com Primer enlace en la descripción para descubrir muchas noticias exclusivas de la página web que no cuento en los vídeos. Primer enlace en la descripción, ahí lo tenéis, pues poner la página en favoritos, compartirla con vuestros familiares, amigos del Instituto, Universidad, Trabajo, todo el mundo que le gusten los videojuegos. Se agradece muchísimo esa difusión y hoy vamos a hablar de muchas noticias del universo PlayStation. Como por ejemplo, el casco de realidad virtual, las PlayStation VR 2. Tenemos nueva información, hoy ha surgido información del casco, tendrá resolución 4K, vibración en el propio casco y muchas cosas más. Así que atentos a esta información que es realmente vital e importante. Además, hablaremos de Uncharted 4 que hace ya, hoy cumple, está de aniversario, 5 años de su lanzamiento y más de 37 millones de jugadores han descargado el juego. Un auténtico récord para PlayStation y una saga como esta que es impresionante. Además, vamos a hablar de Call of Duty Warzone que presenta una skin de Rambo con su propio arco para el juego. Hablaremos también de Battlefield 6, hoy tenemos mucha información de los dos shooters de referencia que apunta a presentarse el próximo mes de junio. Información realmente importante del juego. Además, hablaremos de Resident Evil 8 que supera ya desde el viernes las 3 millones de copias vendidas. Un auténtico récord para la saga de Capcom. Y por último, hablaremos de Yesin Impact que tiene un nuevo tráiler y nos presenta un nuevo personaje para el juego Free to Play en consolas, PlayStation y PC, como ya sabéis. Y ahora, pues bueno, sin más dilación, de verdad, visitad djp3neta.com, primero en la escena de descripción y nos ponemos en situación. Y como os estaba comentando, hablamos de las PlayStation VR 2 que tendrán resolución 4K, vibración en el casco según fuentes importantes. Las PlayStation VR para PlayStation 5 tendrán una resolución de 4000 x 2080 píxeles, ajuste para la separación de las lentes y vibración en el casco para dar respuesta háptica desde el mismo headset. Y es que las PlayStation VR que Sony lanzará después de este año, seguramente en 2022, para PlayStation 5 tendrá una resolución 4K y contará con tecnologías importantes, como por ejemplo ese motor de vibración para dar respuesta háptica en el propio headset, la posibilidad de ajustar la posibilidad de ajustar la distancia entre las lentes, conexión a través de un cable USB tipo C y un sistema denominado FOB, el FOB, ¿no? Rendering, ¿no? Que según reportan varias fuentes anónimas al medio especializado Hubloat VR va a incluir todo esto, ¿no? La resolución de estos cascos de realidad virtual de PlayStation VR 2 alcanzarán los 4000 x 2080 píxeles, 2000 x 2040 por cada ojo, un poco inferior al HP Reverb G2, que es el más importante del mercado, y superior a las Oculus Quest 2, que, pues bueno, tienen 1832 x 1922 por ojo, ¿no? No ha trascendido la tasa de refresco de PlayStation VR 2, pero se presupone que también serán altas, ¿no? Recordemos que en el Oculus Connect 5, celebrado en 2018, se hablaba ya del mencionado FOB added rendering, una tecnología que definirá el futuro de la realidad virtual, y su objetivo es conseguir que el área al que mira al jugador tenga todo tipo de detalle posible, ¿no? Reduciendo la calidad del resto de la escena en la que no se está centrando la atención del usuario. Utilizando la inteligencia artificial, se reconstruye el resto de la imagen, de modo que, aunque siga teniendo menos detalle que la zona a la que mira al usuario, haya la menor diferencia posible. Se trata de un sistema dinámico. Si el jugador mira a otro lugar, el área que se renderiza a máximo detalle y el que se genera a menos, cambian al momento. Es una tecnología realmente súper, súper novedosa. Recordemos que Sony, pues bueno, anunció los primeros detalles de PlayStation VR 2 en febrero. Fue Hideaki Nishino de PlayStation quien anunció que se conectará a PlayStation 5 con un solo cable y que tendrá mejoras en la ergonomía, la resolución, el campo de visión y el rastreo de movimientos y la mirada del jugador. Un mes más tarde se desvelaron los mandos del dispositivo que contarán con funciones del DualSense como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos. Podéis ver la imagen de los nuevos mandos en la página web oficial diupretoneta.com, en el enlace en la fuente en la descripción. Así que visitadlo y echadle un vistacillo que creo que vale muchísimo la pena. Y seguimos con PlayStation. Seguimos hablando de Uncharted 4. Y es que el desenlace del ladrón ha cumplido 5 años este pasado 10 de mayo. Y desde Naughty Dog han querido celebrarlo compartiendo datos importantes del juego. Y además asegura que el estudio está trabajando ya en la próxima entrega. Y es que, atentos a estos datos, Naughty Dog se ha encargado de darnos una interesante cifra. Uncharted 4 lo han descargado ya alrededor de 37 millones de jugadores. En la cuenta de Twitter se comparten otros números para celebrar este cumpleaños. Y dicen así, nos sentimos muy honrados por la recepción de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, que ha disfrutado de vuestra parte, la comunidad, los fans, los jugadores. Así lo ha dicho en el blog oficial de Naughty Dog, Dina Baker. Con fecha de 2021, más de 37 millones de jugadores individuales han descargado y experimentado la última aventura de Nathan Drake. Además, la vertiente multijugador han llegado a jugarlo hasta 13,3 millones de usuarios, mientras que 9,5 millones emplearon alguna opción de accesibilidad. Teniendo en cuenta que PlayStation 4 ha superado las 110 millones de consolas vendidas, las estimaciones señalan que casi un tercio de todos los que han tenido una PlayStation 4 habrían jugado Uncharted 4. Hay que señalar, eso sí, que es posible que no todos estos jugadores hayan comprado en sí el juego. Recordad que Uncharted 4 estuvo disponible en PlayStation Plus en abril del año pasado y también está disponible como parte de la colección de PlayStation Plus. Así que es una gran noticia. Pero la otra gran pregunta, ¿para cuándo más Uncharted? ¿Cuándo más aventuras? Pues bueno, Naughty Dog admitía que tenía varios proyectos en preproducción, aunque solo pueden centrarse en uno de estos juegos por economía, por la pandemia. Si bien el spin-off de Uncharted habría desaparecido del timeline, el equipo de desarrollo sí tiene previstas más entregas en el futuro. De hecho, Sony 20 Studios parece que está ayudando a Naughty Dog en el desarrollo de un juego multijugador y del próximo Uncharted. Mientras tanto, como ya sabéis, en el mundo del cine, Tom Holland se encarga de interpretar a Nathan Drake, a un joven Nathan Drake, en el debut de la saga en la gran pantalla. Así que es una gran noticia. Recordemos que todo apunta a que la película se debutará el 18 de febrero de 2022, así que vamos a ver qué es lo que pasa y tal. Y ahora hablamos de Shooters. En esta ocasión vamos a hablar de Call of Duty, Call of Duty Warzone, que presenta una skin de Rambo con su arco. No la tenemos todavía en sí, pero podemos atismar un poco de cómo va a ser. Y es que la skin de Rambo de Call of Duty Warzone se lanzará el 20 de mayo. Un teaser trailer de la skin muestra al icónico personaje de las películas de acción interpretado por Sylvester Stallone, equipado con su característico arco compuesto y una flecha en llamas. Warzone va a introducir, parece ser, aspectos, skins para varios héroes de acción de los años 80, como Jock McLean de la jungla de cristal, aquí en España, Die Hard en inglés. Y parece que Activision está planeando añadir algo con temática de la jungla de cristal en Call of Duty Warzone. Sí, sé que muchos no la conocéis como la jungla de cristal, ya lo sé. Sé que en cada territorio se llama de una forma las películas. Disculpad, nadie es perfecto. Yo no sé cómo se llama en Latinoamérica, no, por ejemplo. Así que disculpad eso, ¿no? Recordemos que el tuit publicado del 8 de mayo, el tuit menciona la limpieza de conductos de Nakatomi, una referencia a la famosa plaza de Nakatomi, donde se desarrolla la primera película de Die Hard. Y parece ser que John McLean también va a aparecer en el juego, la skin, ¿no? Son skins de películas muy características de los años 80. Así que las skins llegarán a esta temporada y estarán relacionadas con el nuevo mapa de Verstdank de 1984 de Warzone, que se lanzó en abril. Y ahora vamos a hablar de Battlefield. Atentos todos, porque Battlefield 6 apunta a presentarse el próximo mes de junio. Según la cuenta oficial de Twitter de la saga del mes que viene, parece que se va a producir algún tipo de anuncio y la más que rumoreada entrega cada vez está más cerca de mostrarse. Y es que, pues como podéis ver en la fuente en la descripción, hay un tuit publicado en el 22 de abril que dijo a los fans que se prepararan para una revelación pronto. Aunque muchos esperaban que la próxima entrega de la saga de shooters se revelara este mes, no será así, según el último tuit de la cuenta. Además, el periodista de GamesBeat, Jack Groove, afirmó la semana pasada que la presentación de un nuevo Battlefield se había retrasado de principios de mayo, a finales de este mes o a principios de junio, por los motivos que os conté en la noticia de lo del cohete chino, ¿no? DICE también publicó una actualización sobre cómo iba el juego Battlefield 6 a finales de abril, afirmando que el juego cuenta con el mayor equipo de desarrollo de la serie de todos los tiempos y diciendo a los fans que esperaran una revelación pronto. De hecho, Oscar Gabrielson dijo que todo el mundo quería más detalles de lo que estaba por venir y prometía que tenía mucho que mostrar en los próximos meses. El propio Gabrielson también dijo que el nuevo juego de Battlefield estaba actualmente en pruebas, que lo iban a pulir, equilibrar y hacer el mejor juego de Battlefield posible que pudiera. Además, se ha sugerido que Battlefield 6 podría estar disponible a través de Game Pass en su lanzamiento, aunque no está confirmado. Tenéis una prueba en la página web donde la cuenta de Twitter de Xbox se apresura a responder a la noticia del lunes sobre esa esperada revelación. Y aquí hay algo, señores, aquí hay algo. Si no, Xbox, ¿para qué? dice esto. En fin, seguiremos informando de mucha más información, comentaremos esas noticias, tenéis noticias exclusivas como la de Resident Evil 8, la de Yesin Impact en la página web, echadle un vistacillo y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Seguimos informando. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!